Muy buenas chavales, atención, noticia de última hora, no es ninguna broma, acabamos de acabar el directo y resulta que ha pasado algo y es que Kiko Nández ha tenido un percance serio, ha tenido una caída seria y lo está subiendo ahora mismo en redes Atentos, voy a poner los cascos, vamos a verlo juntos, la vida es así en ocasiones, que pensamos que hemos acabado Mira, sale hasta el chat ahí, pero acabo de verlo ahora mismo, ¿vale? No sé si se ha quedado ingresado en urgencias Está ahí, viéndolo todo, viendo su obra de teatro, esta que hace en el bingo Sale su novio para dar flores, para hacer más moro, para que la gente lo vea No sé quién es la chica Y se cae, pero cuidado porque la cosa es seria, o sea Pumba, pumba seria, pumba seria Atención, penalti, penalti Se ha mancado en el pie, pero la función tiene que continuar Se ha mancado, no tiene buena suerte, no está entrando en buena etapa A ver si se queda fuera de supervivientes Se ha hecho pupa, se ha hecho pupa Se ha hecho pupa, atentos porque sigue la cosa, ¿eh? Dice gracias por estar con nosotros, patatín y catatán Esta es la cara de alguien Y vamos a por cuarto mes en Madrid, más de 4.000 personas Bueno, tiene que vender eso Y este es el pie Así acabó la noche en urgencias Y, o sea, fue urgencias al final Tremendo todo Comentad, opinad, suscribiros Gracias, nos vemos Gracias, nos vemos Gracias, nos vemos Gracias, nos vemos